Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Tanto tiempo que no nos veíamos. He estado entrenando a mi tribu más cercana y entrenándome todos estos días pasados. He estado haciendo lo que debo hacer, haciéndolo bien. Hoy día quiero compartir con ustedes una reflexión que no es mía, que se la han hecho todos en el pasado. Y tiene que ver con la palabra ser, que también es un verbo. Ser. ¿Qué es ser? ¿Alguien me puede escribir aquí qué es ser? ¿Qué significa ser? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de ser? ¿Alguien lo sabe? Bueno, significa esencia. Significa naturaleza. Hay un compendio de más de 200 libros antiguos que tienen miles de años, que se llaman Sentarse debajo. Que es la actitud que tienen los discípulos. Como no había micrófono, el que estaba más arriba dirigía la voz, le llegaba a todos los oídos de los que están ahí. Al revés, pues si uno está sentado y los demás están parados, los cuerpos absorben el sonido, no le llega el sonido a nadie. Entonces, hay unos libros que se llaman Sentarse debajo. Podríamos decirlo, tener la actitud del discípulo, del que va a aprender, del que va a escuchar. En esos libros antiguos, que están escritos en el idioma sánscrito, que es uno de los idiomas más antiguos de la Tierra, nosotros tenemos palabras que vienen del sánscrito, ¿sabía usted? Sí, pues en el español tenemos palabras que vienen de todos los idiomas. Palabras que vienen del sánscrito, como la palabra yugo, conyugué, yug. Vienen de la palabra yoga también, que significa yug, unir. Estos libros están escritos en ese lenguaje antiguo. Y hay una frase, que es casi una sentencia, una orden, que ha sido clave para muchos hombres y mujeres. Porque en esta frase se revela la clave del camino. Podríamos decir, la clave de dónde hay que dirigir el ariete, dónde hay que dirigir la punta de flecha, como me enseñaron hace poco. Dónde dirigir la energía para abrir un camino. Esta es la frase. Hombre, mujer, conoce, dedícate a conocer al único ser, a la única esencia, al único espíritu, a la única naturaleza. Dedícate en la vida a conocer al único ser que sujeta al cielo, que sujeta a la tierra, que sujeta a la atmósfera, pero que también sujeta a la mente y todos los alientos de vida. está diciendo que hay un único ser, una única naturaleza, una única esencia que está a cargo de hacer que todo esto que se llama vida esté unido y funcione. y que tenga vida. Para algunos, hasta las piedras están vivas. hombre, hombre, mujer, dedícate a conocer al único ser que sujeta que sujeta el cielo, la tierra, la atmósfera, pero también la mente y también los alientos de vida que varían con los sentimientos. Ustedes saben cuando uno está enamorado y cuando uno tiene pena hay distintos ritmos que reflejan los estados de ánimo. Por eso cuando se habla del aliento o del ánimo se habla de las emociones también. Hombre, mujer, dedícate a conocer en esta vida al único ser que sujeta al cielo, que sujeta a la tierra, que sujeta a la atmósfera y sujeta también la mente y todos los alientos de la vida. No te ocupes de andar especulando. La gente a veces se pone a especular si, no sé, hay vida más allá de los planetas o si hay octavas o novenas dimensiones o distintas cosas que pueden ser como aparentemente interesantes. pero a veces nos distraen nos alejan de ese camino. Les recuerdo que para esta gente antigua que nos precedió y que le damos parte del lenguaje y para los griegos y para los otros educarse ¿qué significa educarse? Educere hacer salir lo mejor de uno. Educarnos es una forma de escapar de una especie de cárcel la llaman la cueva es una cueva cárcel para algunos que estaban amarrados con cadenas para otros es un mundo de ilusión en el que nos han alguien algo nos ha sumergido o sea ser educados es una forma de escapar de una cárcel invisible estoy proponiendo con esto que estoy compartiendo les estoy proponiendo a la mayoría de ustedes a hacer una fuga masiva imagínense esto que estamos en una isla cárcel y no nos damos cuenta porque desde que nacimos estamos aquí pero es una isla cárcel nos limitan en nuestro entendimiento en nuestro sentimiento en la comprensión de la realidad es como estar nosotros encadenados a aquella caverna de Platón ¿se acuerdan? esa caverna que decía Platón que la gente está encadenada a una roca y detrás de la roca de arriba hay una fogata y delante de la fogata caminan personas y conversan y uno solamente ve sombras y nunca ve la realidad y ellos eligen que nosotros debemos saber que debemos comer como debemos vestirnos que música debemos escuchar eligen todo hasta nuestros matrimonios dicen por ahí si yo les dijera que de verdad es una cárcel y que podemos escapar de aquí existe una forma existe un plan ustedes se unirían les interesaría unirse a esta fuga hace poco volví a ver esa película Siete años en el Tíbet con Brad Pitt que estos austríacos que andaban escalando por allá en la India los tomaron presos porque dijeron que Austria estaba aliado a Alemania y Alemania era enemigo así que los metieron presos y este hombre interpretado por Brad Pitt quiso varias veces escaparse de la cárcel porque se acordaba que tenía una mujer al otro lado del planeta y tenía un hijo que ya empezaron a pasar los años ya tenía varios años de vida y se quería escapar y siempre lo pillaban y siempre lo atrapaban y no se podía escapar pero un día se dio cuenta que sus compañeros que igual lo odiaban un poco los compañeros porque él era bien individualista él confiaba mucho en sus capacidades sus compañeros no le tenían muy en muy alta estima porque cada vez que se quería escapar la cárcel doblegaba los sistemas de seguridad y los guardia entonces cada vez era más difícil escaparse pero se dio cuenta que tenían un plan para escaparse y que iban a escaparse cuando cambiara el clima cuando una fecha celeste les indicara oye es momento va a ser más fácil la huida así que él se les unió para escapar de esta cárcel donde llevaban años ¿y saben lo que hicieron para escaparse? tomaron unos betunes oscuros como esta parte de zapato negra y se le empezaron a echar en la cara para no parecer tan occidentales se pusieron cosas y ropas de ellos pero uno de ellos se vistió de oficial inglés uno que hablaba el idioma inglés el resto se puso como personas que trabajaban en la cárcel y que iban a ir a trabajar afuera de la cárcel llevaban una cosa encendida como con brea estas cosas para hacer unas especies de pavimento en fin y escondido en una carreta llevaban alimento llevaban mapas y eran un montón de herramientas para poder escapar y fueron caminando hasta la salida y esperaron que cambiara la guardia y cuando cambió la guardia el tipo abrió unos mapas y dijo dijo ya vámonos a salir ahora abran las puertas open the gates dio una orden como oliva disfrazado de oficial y los que abren y cierran las puertas no son oficiales y en ese momento de confusión en que cambiaban la guardia escaparon y se fueron una vez afuera abrieron la carreta cada uno tomó una mochila y este oficial este hombre austríaco interpretado por Brad Pitt dijo vayan ustedes por su cuenta confío más en mí mismo yo me voy solo y se fue solo vamos a detenernos aquí ¿cómo escaparon de la cárcel? ¿podían haber escapado también robando armas y disparando? no ni siquiera nadie se dio cuenta que escaparon de la cárcel fueron muy astutos ¿saben qué? una fuga de cárcel para aquellos que alguna vez nos escapamos de cárceles en nuestra situación en otras vidas no sé estoy hablando metafóricamente cuando uno se escapa de una cárcel tiene que elegir a los más potentes a los más poderosos porque la gente débil por ganarse el favor de los guardias puede echar abajo todo el plan la gente que es débil los temerosos los supersticiosos para hacer este tipo de tareas por sobrevivir no son los más adecuados para ser un equipo uno no se uno ni a los temerosos ni a los que dudan ni a los que están cómodos en la cárcel uno elige a los más valientes a los más astutos a los más fuertes y a los que no quieren estar en la cárcel primera lección no todos los presos desean escapar de la cárcel ¿sabía usted eso? no todos los presos quieren escapar hay algunos que están cómodos ahí es todo lo que tienen hicieron un equipo con los más potentes ¿qué tenían después? tenían un plan ¿en qué consistía ese plan? guiarse por las señales de la naturaleza hay una época que es más benigna ¿se han fijado que todos los calendarios en otros países traen marcado en la luna? la luna llena va a caer tal día la luna menguante ¿para qué gastan tinta en marcar las lunas ahí? ¿para qué lo hacen? ¿usted cree que una tradición así nomás? lo hacen porque las lunas sirven para la agricultura hay ciertas tareas como la tala de árboles que se hacen mejor cuando no hay luna cuando los fluidos del árbol no son tan exuberantes por lo tanto los cortes van a ser más secos lo que quede del árbol queda sano en fin hay un montón de razones por las cuales la agricultura se guía por los pulsos de la luna ¿y qué más se guía por los pulsos de la luna? nosotros nosotros somos parte de la naturaleza hay grandes guerras hay sistemas económicos hay inversiones hay gente que encarga a sus hijos que ama a su mujer en ciertas fechas y se guía por los astros ellos eligieron una fecha especial porque la naturaleza es nuestro aliado nosotros no somos aparte de la naturaleza las lunas vienen marcadas en los calendarios porque no se usan solamente en agricultura se usan para empezar o terminar negocios y empezar terminar plantar una infinidad de actividades humanas se eligieron los más fuertes los más valientes los más decididos los que tenían ganas de salir de la cárcel los que mostraban por sus frutos como este tipo que se quiso escapar varias veces que no querían estar ahí con eso se hace un equipo claro uno puede desde la perspectiva humana ver así oye esta persona nos vamos a escapar no pero esa persona no está preparada seguramente va a enlentecer el grupo esto funciona así siempre que se crea un grupo para alguna misión en especial no es que uno diga ya ¿quién quiere unirse? ¿ustedes recuerdan por ejemplo a Jesús diciendo ya ¿quién quiere ser discípulo? yo les voy a enseñar no por eso no existe incluso para poder estar súper empoderado para decir oye ¿con quién voy a empezar esta revolución? fue y estuvo en ayuno y estuvo comunicándose con el cielo y etcétera incluso llegó gente después que le decía oye wow me quiero unir a ustedes y déjame hacer aprender también ¿y qué le decían ellos? bienvenido hermano que rico no le decían no no si ya entre los 12 habían algunos traidores y otros que lo negaron imagínense los otros para escapar de una cárcel uno elige a la gente más valiente los más astutos los más fuertes los más decididos y los que quieren salir de la cárcel se prepararon hay que estar preparados va a haber un tiempo que uno va a estar desconectado de todo sin alimentación por lo menos en la cárcel tenían una comida al día no sé pero tenían donde comer tenían abrigo tenían donde ir al baño bueno está lo mismo pero hay que prepararse y los otros se guiaron por el cielo por las señales de la naturaleza finalmente se pintaron su rostro se disfrazaron de la raza de los carceleros se disfrazaron como ellos parecían como ellos usaban mascarilla como el resto se disfrazaron a veces ser astuto tiene más valor que ser arrojado y valiente e impetuoso la guerra se gana con astucia de poco le va a servir el mal genio a un pájaro que quiere atacar a un gato el gato se lo va a comer al igual hay que ser astuto y eso implica que la persona tenga temple que controle sus emociones que sepa decir no es el momento esperar el momento elegieron los más valientes los más astutos los que tenían ganas de escapar se prepararon tenían mapas provisiones eligieron el clima adecuado para escapar y para vencer los últimos obstáculos al llegar a la reja respiraron super profundo y se disfrazaron como ellos y el más preparado de ellos incluso se mimetizó hasta como un jefe de ellos y dio la orden open the gates abre la puerta para escaparse no es cosa de querer escapar así nomás de repente hay que saber escapar pasa en la misma naturaleza hasta los animales se disfrazan o se camuflan hasta los lobos tienen estrategia no atacan así nomás no, van dos por acá otros por acá la vida es para gente inteligente la vida es para gente sabia y los que no somos muy inteligentes ni muy sabios tenemos que hacernos inteligentes y sabios conoce al único ser que sujeta al cielo la tierra la atmósfera la mente y los alientos de vida y las emociones hay algo que está más allá de todo y que controla todo creemos que estamos en una cárcel aquí que nos controlan que ahora nos soltaron el bozal y estas cosas de los brazos pero después pueden hacer cosas peores si quieren ¿cuál es la solución entonces? conoce al único ser que está más arriba de todo eso hay una inteligencia más arriba de todo con la cual uno puede apelar conectarse asirse amarrarse no te ocupes en estar especulando cosas aférrate a ese ser esto la vida la vida esta vida la de ahora es solo un puente tendido sobre el abismo de este mundo para la gente de esta cultura antigua indoaria de hace miles desde años atrás estos más de 200 libros que se llaman estar sentado debajo así se llama el libro son más de 200 para ellos esta vida es como este planeta es como un abismo hay que tener mucho cuidado cuando uno camina al lado de un abismo dice esto la vida es solo un puente tendido sobre un abismo para donde dirige ese puente esto solo es el puente tendido sobre el abismo de este mundo para entrar más allá en la inmortalidad suena hereje suena generoso grandilocuente extraordinario suena incomprensible conoce al único ser no te pongas a especular cosas y entiende que esta realidad es solamente un puente tendido sobre el abismo de este mundo ¿para qué? para entrar en la inmortalidad ¿qué les decía? ¿Hubieron gente que decían que éramos inmortales? yo les pregunto a ustedes ¿los dioses son mortales o inmortales? ¿se acuerda el que decía todos ustedes son dioses morirán como hombres y mujeres pero dioses son ¿quién dijo eso? Jesús dijo eso pero solamente Jesús dijo palabras de ese nivel de profundidad se dice que hubo un tal Saulo de Tarso más conocido como Pablo algunos chistosos dicen que el apóstol que se convirtió en fruta porque se convirtió en Damasco bueno un chiste religioso ese Pablo de Tarso decía cuando hablaba del ser decía al ser que le decían que el Dios que seguimos es luz inaccesible idénticamente a lo que decían los antiguos persas decía Dios ahora más luz inaccesible es lo mismo decía que en Dios estamos nos movemos y somos y lo decía así hablando abiertamente con la gente como lo decía en plural pasaba camuflado en Dios estamos nos movemos y somos lo voy a decir en singular en Dios estoy me muevo y soy somos uno con el ser conoce el único ser que sujeta al cielo la tierra cuando se habla del cielo son el cielo y las estrellas la tierra y todo lo que hay en ella las flores los árboles los campos los océanos la atmósfera todo lo que hay en el aire y sus pájaros y las nubes y todo el único ser que sujeta la mente y los alientos de vida y las emociones sujeta aférrate sé eso todos los antiguos avatares han hablado lo mismo que somos algo maravilloso gigantesco pero estamos en un formato humano como en una cárcel como en una matrix como en una caverna platónica de la cual es necesario salir escaparse huir pero uno huye todos juntos ya o es como en una cárcel uno va saliendo va saliendo grupos de a poco la verdad es que siempre son pocos grupos son grupos pequeños de personas que actúan aquí que actúan allá en su decadencia no en su opulencia el imperio romano que fue un gran imperio y poderoso y bueno en una etapa bueno pero como todas las cosas tiene una etapa de auge se mantiene y decaen y la etapa de la decadencia fue atacado por miles de flancos tribus que le decían bárbaros ¿saben por qué se llaman bárbaros los bárbaros? porque no les entendían que hablaban para ahí eran bárbaros de ahí viene la palabra bárbaros bueno en este momento se prepara una fuga masiva de la cárcel de la tierra en este momento hay muchas personas entrenadas dispuestas como para salir de esta cárcel pero para salir bien igual muchos van a tener que disfrazarse ser astutos algunos simplemente se van a hacer pasar por los demás y cuando llegue el momento van a cruzar la puerta que tienen que cruzar otros más entrenados y conocedores del lenguaje de los carceleros van a ser esos oficiales que nos van a ayudar y van a dar la orden para salir pero en este momento se prepara en la tierra una gran oleada de fugas masivas por distintos puntos de esta cárcel planetaria como se va a realizar esto hay gente que ya es consciente que hay una inteligencia superior y que esa inteligencia no está obrando en nuestras autoridades no está obrando en nuestras cartas fundamentales constituciones ni siquiera está obrando en la gente que está a cargo de nuestra salud ni menos en la que está a cargo de nuestra religión ni menos que está a cargo de la educación de nuestros hijos se están dando cuenta que oye estas personas nos tienen capturados nos tienen bien capturados hubieron personas alemanes en el siglo XIX que se dieron cuenta que esto estaba muy raro personas que estudiaron estos libros que estoy leyendo que crearon sistemas alternativos para educarse para vivir para ser ¿han escuchado hablar de la antroposofía? por ejemplo ¿sabía usted que la antroposofía cuando uno o los hijos de uno tienen fiebre no la evitan? no, no hay que bajar la fiebre eso lo dijeron otras personas después ellos lo que hacen para bajar la fiebre ponen paños húmedos en las pantorrillas de los niños de las personas porque por ejemplo la fiebre es necesaria en los niños para que segregue la hormona del crecimiento los niños cuando se refrían o se enferman no les quitan esa enfermedad y los dejan porque en ese estado el cuerpo crece ¿se han fijado que los niños en cierta edad por ejemplo al otro día se levantan y la chaqueta les queda ahí o los pantalones lo que nosotros incluso conocemos como enfermedad para otra gente de otras épocas no tan lejanas era está bien es parte de la naturaleza después de un resfrío fuerte el sistema inmunológico sale como poderosísimo pero ahora nos tienen con un nivel de asepsia ay que elevarse las manos que es digno de de una institución de locos estamos en una cárcel y nos bombardean por todos lados y ya se prepara la gran fuga y ya hay gente que ha aprendido a salir y entrar en la cárcel algunos como yo mismo lo hice hace poco en un video hacemos la analogía con la película Matrix de entrar y salir de la Matrix porque esto es una cárcel que uno se fuga y después hay otros muros y otros muros más allá es como cuando uno dice oye esta religión que seguía parece que no era tan verdadera y uno sale de eso pero se da cuenta que después hay otras cosas que no son verdaderas cuando uno empieza a conocer al único ser que sujeta el cielo la tierra la mente los alientos se empieza a dar cuenta de que esto es como el laberinto del fauno uno logra escapar uno logra escapar de un lado pero más allá y otro uno termina al final escapando fíjense que estos juegos que salieron en la época cuando empezaron los juegos de videos de Mario Bros de un tipo que va en un laberinto están basados en la profunda psicología de la historia de la humanidad en que la persona tiene que vencer cosas donde no hay salida donde uno tiene que hacerse un camino porque si uno sigue el camino preestablecido simplemente va a estar en una rueda de hamster en un loop y nunca va a salir de ahí la vida es solo un puente tendido sobre el abismo de este mundo para luego entrar en la inmortalidad estamos en este pequeño preámbulo sala de espera antes de una vida real y profunda sin límite sin límite de edad sin límite de bondad donde nada que podamos hacerlo vamos a hacer mal donde todo va a estar bien y va a estar en paz ese mundo antiguo que llamaban el paraíso ese mundo superior que lo llamaban no sé la Jerusalén celestial o el Valhalla eso existe con distintos nombres estuve ahora en Argentina y leí experiencias de gente que vieron que de verdad oye esta vida esto no es nada esto no es nada comparado con lo que viene por lo tanto vale la pena conocer al único ser que sujeta al cielo la tierra la mente y los alientos de vida con el nombre que usted quiera ponerle y no se preocupe si la persona que está más allá le dice otro nombre ocúpese usted de usted y yo me voy a ocupar de mí el otro se va a ocupar del otro cada uno tiene que ser autónomo porque una vez que uno escapa de esta cárcel no tenemos los beneficios carcelarios que puedan ser una comida desagradable pero cierto ritmo uno está solo con la vida pero igual que en la saga aparecen compañeros compañera amigo consejero así que para los que le resuene estamos preparando una fuga masiva de la cárcel en todo el planeta en todos los idiomas en todas las culturas no se le pide que cambie de fe ni de cultura ni de religión nada sea usted mismo al 100% le gusta jugar fútbol siga jugando fútbol juegue bien sea un buen jugador tenga sus camisetas limpias cuando vaya a jugar el domingo haga lo que le plazca pero nos vamos a escapar de la cárcel ¿cómo nos vamos a escapar? de la única forma que uno puede escaparse educándonos sabiendo que es una cárcel conociendo los puntos donde están las ametralladoras que nos apuntan que no nos dejan mover sabiendo sus artimañas sus tretas entendiendo como incluso quieren afectar a nuestros hijos el otro día vi una imagen de un niño tirado así y tenía enterrado una jeringa y más allá había un mundo de gente dándole la espalda a ese niño botado solo con una jeringa enterrada que la habían inyectado media cuestión para adentro y estaban todos de espalda con traje elegante con ropa humilde eso está pasando hoy día ¿entiende lo que le digo? ¿entiende eso? hoy día desde los grandes organismos las grandes autoridades del mundo se está promoviendo que los niños esos niños que antes de las 21 horas no pueden ver programación para niños menores de 18 años desde que tienen 5 años le enseñan a disfrazarse del otro sexo a participar en matrimonio de niños con niños niñas con niñas para que se acostumbren y tengan la posibilidad y tengan la posibilidad de elegir y ser libres estamos en un mundo al revés donde la gente que debería hablar de Dios está ahí para llenarse los bolsillos o para esconder a una manga de pervertidos que viene abusando de niñitas y niñitos desde hace 2000 años estamos en un mundo extraño y cambiar de mundo no es salir de este planeta del planeta tierra es cambiar de realidad y dejarlos a ellos con sus realidades perversas sus mundos precarios y crear nosotros nuestra propia realidad suena raro eso suena irreal suena demasiado optimista para ser verdad bueno es lo que dijeron todos los grandes avatares de la antigüedad hoy día estamos a 21 de septiembre del año 2022 se supone que hace 2022 años atrás vino un avatar igual que hubieron otros en otras épocas a enseñarnos esto que estoy hablando yo que este mundo es extraño que los líderes políticos y religiosos sirven a un Dios demonio y que la gente como ovejas sin pastores están ahí tiradas por lo tanto se nos recuerda que nosotros somos los artífices los responsables los arquitectos de nuestra paz primero estar en paz no preocuparse por nada y conocer al único ser que sujeta al cielo la tierra la atmósfera la mente y los alientos de vida esto se puede decir de otra forma como por ejemplo busca ese reino ese reino un reino maravilloso en el cielo es lo mismo conéctate con la divinidad que se yo estar preparado usar la naturaleza unirse a la gente más potente a los más decididos a los más fuertes a los demás ni siquiera hablarles del plan de escape porque lo pueden arruinar todo esto es para hombres y mujeres valientes para niños jóvenes hombres y mujeres y también gente mayor y senior valientes que quieran trascender ¿qué significa trascender? atravesar subiendo y para eso tenemos que unirnos al cielo hoy día es 21 un par de horas más va a ser 22 el viernes 23 una fecha mágica con la cual se construyeron considerando esa fecha se construyeron todas las catedrales góticas del mundo todas las ciudades solares como Santiago de Chile o Quito no todas son solares no todas están basadas en esta fecha celeste eso quiero decir o Luxor o estas ciudades de oriente todas las pirámides se cierren este día este viernes va a ser un día especial es el equinóxido de primavera el velo es más delgado la bruma que no nos deja ver el final del puente que cruza este mundo es más delgada y la comunicación con el cielo es más translúcida no hay nadie muerto todos los que se fueron están bien vivos al otro lado del puente una de las grandes mentiras que nos han dicho que la gente muere y que se acabó eso no existe hay vida más allá pero para eso tendríamos que entender bien que no somos este cuerpo esto lo tenemos ahora pero es un vestido en un ropero en un armario de ropa sin límite de eso vamos a hablar mañana seguramente este viernes es el equinóxido una fecha especial para que individualmente comunicarse con la divinidad pero colectivamente saber que vemos otros cada uno según su cultura cada uno según sus creencias saber que hay otros que nos estamos conectando que nos estamos escapando de esta cárcel este viernes va a ser el equinoccio yo como siempre a mediodía voy a salir de la estación Pedro de Valdivia en metro y voy a caminar por la calle Pedro de Valdivia hasta el cerro y voy a subir hasta un lugar arriba donde hay pasto y hay un árbol y que se yo lo que quieran que nos encontremos y nos vamos a encontrar y vamos a subir juntos y otras personas que son los líderes naturales y si no lo son aún les pido que despierten se van a organizar en sus ciudades en sus pueblos en sus países y van a decir oye mañana hay equinóxido en sus redes juntémonos en tal lado vamos a tal parque vamos a tal cerro vamos a la orilla del mar tanto vamos aquí al lago los que viven cerca de un lago y simplemente estar ahí y tal vez dejar un momento en silencio en silencio para que cada uno se comunique con el cielo y que del cielo vean oye estamos aquí y nos vamos a escapar eso queremos reunirnos con nuestros ancestros bien con una sonrisa queremos romper esta rueda del samsara de tener que volver aquí a este planeta a alimentar arcontes y demonios no somos hijos del cielo y entendemos lo que está pasando aquí tal como dijo el galileo hace 2022 años tal como dijo el buda cuando habló del dios mara y que se yo estamos en un mundo extraño que es muy parecido a una cárcel es muy parecido a lo que decía acá la caverna de platón encadenado con una roca viendo imágenes escuchando voces que no es la realidad es lo que ellos quieren que aceptemos como realidad donde hay autoridad incluso en las cosas más delicadas como la salud la educación que no les interesa nuestra salud ni nuestra educación bien para los que escucharon el mensaje este viernes es un día especial para empoderarse y para después de hacer este ritual simplemente estar en un lugar en la naturaleza tal vez darse un abrazo con los otros esperar cambios positivos en la vida y un momento de autorrevisión y de decidir queremos salir de esta realidad y crear una realidad propia o queremos depender de estos arcontes y demonios yo me voy a escapar de la cárcel y usted bien este libro es uno de 200 libros una frase leí un párrafo se llama sentarse debajo en sánscrito se llama Upanishad Upanishad bien hasta mañana chau